Música El gole tiene nombre, el gole viene del norte, el país precisamente de segundo rocero, el ecuatoriano Andrade. Música Se acerca la bandera, recibe Andrade. Aquí está Andrade, para meter el servicio, pelota arriba, la bandera. Acompaña, atención a Andrade, la pelea no viene, el doce, descargando a Oca Uribe. La bandera, ataca Rosario con la bandera. La pelota para Andrade, va Andrade, llega arriba la bandera y es buena, va la bandera. Rolando Rasco, buen centro, arriba Andrade. Sí señor. Andrade, busca bien Pizarro, buen complemento, hiciste Pizarro, marca Andrade. A ver quién colabora con Andrade, aquí está Andrade, falta. La busca Uribe. Llega para la bandera, Andrade, la busca la bandera. Libre por el otro lado, está esperando. Atención, y ahora la contra de Rosario, larga para José Miguel Andrade, aguanta el ecuatoriano, va Andrade. Sigue Sticto Ramírez. Arriba Rolando, la busca la bandera, va el contra de, ya es que está Andrade, se exigió Andrade. Con el centro de Rosario, larga el discurso de de Teresa Miguel Andrade Marírez. Al San José Miguel andrade. Gracias por ver el video. 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 Gracias.